Yo soy seca para escalar árboles Yo soy seca para saltar Yo soy seca para andar en bicicleta ¿Y tú? Yo soy seca para correr Yo estoy súper seca para tocar la batería Seca para ir a la plaza, girarme los resbalines y pasar por los columpios Yo soy seca para tomar jugo Los más secos queremos estar vivo Sano, rico, entretenido